Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 22 y 23. Así pues, Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Pero Jehová tuvo misericordia y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Primero Dios ¡Gracias!